Mi nombre es Carolina. Me enteré no hace más de dos semanas que tengo el VIH. Aún no entiendo mucho de esto. Hasta ahora pienso que es una pesadilla, que no me puede estar pasando a mí. Siento mucho causarle daño a mi familia. Gracias a Dios, todos me dieron su apoyo. En un principio yo quería morirme. Ahora sé que mi vida continúa y es una oportunidad para comenzar. Porque el VIH está en la sangre, pero las ganas de vivir en el alma. El Comando de Personal del Ejército y la Dirección de Sanidad a través de la Sección Asistencial y Promoción y Prevención lanza la campaña Acción contra el SIDA a través del desarrollo de actividades de educación sobre infecciones de transmisión sexual como el VIH y así disminuir la prevalencia de la enfermedad de los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares. Cualquier persona puede infectarse con el VIH. Sin embargo, se pueden tomar medidas de protección, utilizando siempre el preservativo durante las relaciones sexuales y disminuyendo el número de parejas. Ponte a prueba. No bajes la guardia. Ejército Nacional